Bueno, empezamos. Yo soy Sophie Denner. Les voy a hablar en estos 20 minutos de por qué es importante que conozcan Git. No les voy a mentir, antes de empezar les voy a aclarar que todo desarrollador en algún momento de su vida se va a tener que enfrentar con Git. Y esto les va a generar sentimientos encontrados, sentimientos de ira probablemente, de frustración, de odio. No se preocupen, es totalmente normal. Todos estuvimos ahí, a todo nos pasó con Git y con cualquier otro versionado de código. Pero no se preocupen, es totalmente normal. Y a medida que lo vayamos conociendo y a medida que vayamos entendiendo cómo funciona Git es más probable que tengamos esos sentimientos cada vez menos frecuentemente. Así que, bueno, empecemos a conocerlo. Primero, ¿qué es Git? Git es un sistema de control de versiones que nos va a permitir llevar un registro de todos los cambios que nosotros vayamos generando en nuestro proyecto. Cada versión de Git, que a partir de ahora cuando yo diga versión o cuando diga commit piensen que es lo mismo, un commit es una versión. Cada versión de Git es como una foto instantánea de todo nuestro proyecto completo en un momento determinado. ¿De qué forma Git me puede ayudar? Si en nuestro proyecto somos muchos desarrolladores es muy fácil con Git trabajar en paralelo donde cada uno tiene sus cambios por separado y es muy fácil compartir los cambios de uno con otro cuando están listos, cuando están en producción todavía. Es muy sencillo trabajar en paralelo. Si algo se rompe, es muy fácil volver para atrás, corregir los cambios que tengamos y dejar en producción una versión estable de nuestro proyecto sin ningún inconveniente. Van a ver que normalmente cuando estamos programando es muy normal encontrarnos con líneas de código que no sabemos por qué están ahí, qué hace, quién las hizo. Git nos permite revisar la historia, el historial de todos los cambios que tuvo nuestro proyecto y de esta forma ver quién hizo alguna línea determinada, en qué momento, qué otros cambios hizo en el proyecto en el mismo momento que tocó esa línea. Bueno, empecemos con comandos puntuales de Git. Git trabaja con repositorios. Un repositorio es como una especie de base de datos donde se van guardando todos los cambios que vamos haciendo en nuestro proyecto. Un repositorio local lo podemos crear con el comando git init. Esto va a crear esta base de datos en la carpeta donde estamos trabajando y va a empezar a ser consciente de que existen estos archivos. Todavía no va a guardar ninguno de los archivos que tengamos en ninguna versión hasta que nosotros se lo digamos, pero va a empezar a ver, entre comillas, los archivos que existen en esa carpeta. Si nosotros queremos acceder a un repositorio remoto, podemos hacerlo con el comando git clone. Esto nos va a clonar un repositorio que esté en otro lado, por ejemplo en GitHub o en GitLab o en otro lado. Por las dudas, les aclaro que Git y GitHub no son lo mismo. Muchos por ahí cuando empiezan tienen esta confusión. GitHub lo único que hace es proveernos un lugar donde podemos guardar nuestros repositorios. Solamente eso, es como un servidor de repositorios. Con git clone nos podemos traer un repositorio que ya existe en GitHub o en GitLab o en BitBucket, por ejemplo. Cuando hay algún cambio nuevo en esos repositorios, nos lo podemos traer a nuestro repositorio local con git pull y cuando nosotros tengamos algún cambio en nuestro repositorio local, lo podemos subir a un servidor con git push. Hasta ahí más o menos se entiende. Ya vamos a ver cómo hacer estos cambios. El comando git status nos va a mostrar el estado de nuestros archivos en este repositorio. Y ahí les voy a contar que existen tres áreas o tres estados en los que pueden estar los archivos dentro de esa carpeta que nosotros marcamos como repositorio. El primer estado de la primera área es el área de trabajo. Ahí van a ir todos los archivos en los que estamos trabajando actualmente que de alguna forma están difiriendo con los archivos de la última versión que conoce git. La última versión de nuestro repositorio. A medida que vamos trabajando en esos archivos, los podemos ir preparando para subirlos a una nueva versión. ¿Se acuerdan que yo les dije que una versión de git o un commit es como si fuera una foto de nuestro proyecto completo? Bueno, a medida que nosotros tengamos listos nuestros archivos y querramos fotografiarlos, por así decirlo, lo vamos a subir al área de staging. Esto se hace con el comando git add. Git add y el nombre del archivo, lo marcamos a ese archivo como listo para sacarle una foto. No se la vamos a sacar todavía, sino que lo dejamos ahí, como arriba de un escenario, esperando, posando para la foto. Una vez que ahí tengamos todos los archivos que nosotros queremos dejar versionados o dejar fotografiados, lo único que nos queda es sacarle la foto. El comando para sacar la foto es git commit. ¿Se acuerdan que commit es lo mismo que versión? Bueno, con git commit vamos a grabar en nuestro directorio, en nuestro repositorio, una nueva versión de nuestro proyecto. Antes de comitear, antes de sacar la foto, algunos comandos que nos pueden venir bien, que nos pueden ser útiles. Primero git diff, que si lo ponemos así solo, sin ninguna cosa extra, nos va a mostrar todos los cambios que estén en nuestro área de trabajo. Todas las cosas que nosotros estemos modificando y que difieran del repositorio. Línea por línea, qué cosas cambiaron, qué cosas agregamos y qué cosas sacamos. Con git add, el nombre del archivo, menos menos p, podemos agregar cambios parciales. Es decir, si nosotros tenemos en un archivo un montón de cambios, pero solamente algunos de ellos queremos sacarle una foto y otros los queremos dejar para sacarles una foto en otro momento o dejarlos para una versión posterior, podemos agregar solamente una partecita de este archivo con este comando, git add, menos menos p. Y git reset y el nombre del archivo es lo opuesto al git add. Si nosotros subimos algo al área de staging, pero después nos arrepentimos y no queremos todavía comitearlo o versionarlo, podemos sacarlo de staging con git reset. Bien. Estuvimos hasta ahora hablando de qué es un commit. Vamos a seguir hablando de eso. Un commit, ya dijimos varias veces, que es como una foto del proyecto en este momento, y tiene dos cosas importantes. Por un lado, tiene información de todos los archivos que están en el repositorio en ese momento. Es algo que ya se los dije, pero se los vuelvo a aclarar. No solamente tiene información de los cambios que hicimos en ese commit, sino que tiene una referencia a todos los archivos del repositorio en ese momento. Y también tiene una referencia a la versión anterior del proyecto. Cómo estaba todo nuestro código antes de que exista ese commit. Es decir, una referencia al commit padre. Acá pueden ver un esquema, un árbol de commits bastante simple. Ven que los circulitos en verde son commits. Y todos los commits tienen una referencia al commit anterior. Excepto, por supuesto, el primero, porque no hubo una versión anterior, sino que es el primero. Cada repositorio tiene un único commit inicial, que es este primer commit. Y todos los demás commits van a tener una referencia al commit anterior. De forma que es muy fácil hacer el seguimiento entre cualquier versión de nuestro proyecto y el commit inicial. Es muy fácil ver qué cambios hubo en cada una de estas versiones intermedias. Y acá introducimos un nuevo concepto. El concepto de branch. Un branch o una rama. Piénsenlo como un puntero o una flecha o un dedo que señala a un commit en particular. Por ejemplo, ese commit en particular está señalado por el branch master. Master es un branch o una rama muy particular porque es la primera que se crea cuando hacemos git init. Normalmente, no quiere decir que sea siempre así, pero se acostumbra a tener en el branch master los cambios estables de nuestro proyecto. Si estamos nosotros trabajando, no sé, en una feature extra o arreglando un bug o lo que sea, normalmente uno trabaja en un branch paralelo y cuando los cambios están listos, recién ahí los vuelca en master. No quiere decir que sea así siempre, siempre, ¿no? Pero es aconsejable hacerlo de esta forma. Bien. Con lo que les conté y viendo este árbol de commits, ¿cuántas ramas o cuántos branches se imaginan que tiene este repositorio? Si lo que están pensando en este momento es dos, es que no me entendieron. Porque un branch es una referencia a un commit y vimos que hay un montón de commits. Y puede haber la cantidad de ramos o branches que nosotros querramos. Por ejemplo, en este caso hay cuatro branches, porque sí, porque a mí se me ocurrió que había cuatro branches. Incluso ven que hay un commit que tiene dos branches que lo referencian. Esto es totalmente normal y van a ver que muy seguido lo van a estar usando. Nosotros vamos a identificar el branch donde estamos parados con la palabra head. En este momento estamos posicionados en el branch master. Esto quiere decir que todos los archivos de nuestro directorio en este momento van a ser exactamente igual a cómo eran en esa versión del proyecto. Si nosotros nos queremos mover hacia otro branch, lo hacemos con git checkout. Git checkout y el nombre del otro branch. Por ejemplo, ahora nos movimos a new feature. Llevamos nuestro head allá. Y automáticamente todos los archivos de nuestro repositorio van a cambiar para ser exactamente igual a cómo eran en ese momento. En el momento de esa nueva versión. Si desde ahí hacemos un nuevo commit, van a ver que se va a mover automáticamente el head de nuestro proyecto, solamente la rama head y todas las demás ramas van a ser exactamente igual que antes. Ahí estábamos en la versión anterior, hicimos un commit y se mueve solamente esa rama. ¿Cómo unimos branches? Les dije antes que lo más normal era dejar master con solamente los cambios estables y a medida que vamos trabajando en otras ramas, después le subimos o le actualizamos nuestro grado master con estos otros cambios. Bueno, ¿cómo hacemos eso? En este primer ejemplo tenemos una rama, rama 1, que llega hasta el tercer commit y a partir del tercer commit ampliamos o ramificamos nuestro proyecto con la rama 2 e hicimos tres commits más. Si nosotros en este punto hacemos git merge, rama 2, que es el comando de git que nos permite unir nuestras ramas, lo que va a suceder es que el puntero de la rama 1, la flechita que apunta al tercer commit, se va a mover hacia donde está apuntando la rama 2. Solamente eso. Eso se llama fast forward. No pasa nada raro, solamente se mueve el puntero de un commit hacia el otro. Bueno. Otro nuevo escenario. Esto es exactamente igual que antes, tenemos los tres commits y de repente se ramifica con la rama 2. Pero ¿qué pasa si nosotros creamos un commit después de la rama 1? En este momento nuestras ramas no son exactamente iguales. Todos los puntitos azules no van a tener conocimiento de cómo está el estado del proyecto en el cuarto commit verde. ¿Ven que se dividió nuestra historia en dos ramas por separado? ¿Cómo hacemos para unir estos cambios? Si nosotros desde acá moviéramos el puntero hacia la rama 2 solamente, no vamos a tener los cambios del cuarto commit. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, git ya nos permite solucionarlo solo. Cuando hacemos un git merge ramo 2, que es exactamente el mismo comando que vimos antes, no va a mover el puntero, sino que va a crear un nuevo commit solo. Va a crear automáticamente un nuevo commit. Este commit es exactamente igual que todos los commits que hacemos nosotros manualmente, con la única diferencia que, primero, que es generado automáticamente por git, y, segundo, que en vez de tener una referencia al commit anterior, o sea, al commit padre, tiene dos referencias a dos commits padres distintos. Este commit va a unir todos los cambios que haya en las dos ramas, desde el punto de unión, que es el tercer commit verde, hasta el final de cada una de esas ramas. Va a mezclar esos dos cambios. Esos dos cambios. Si en un mismo archivo yo edité una parte, y en la rama 1, y en la rama 2 otro compañero, o yo misma, edité otra parte, ese mismo archivo va a quedar con los dos cambios. Se van a unificar todos los cambios que hayamos hecho. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Si estamos en nuestra rama local y queremos deshacer un commit que hayamos hecho de forma errónea, lo que vamos a hacer es usar el comando reset. Por ejemplo, en este caso, tenemos my branch en el commit D, apuntando al commit D, y queremos deshacerlo. Bueno, podemos hacer git reset C. Van a ver que cada commit tiene un hash. Esto no lo dije antes, pero cada commit tiene un nombre, que es un nombre bien largo. Si ustedes usan el comando git log, van a ver toda la lista de commits y cada uno de sus hash. Yo acá para simplificar le puse C, pero pueden buscar el hash correspondiente del commit. Con git reset C, lo que hacen es mover el puntero, o sea, mover la flechita que apuntaba al commit D, la mueven hacia el commit C. Esto traten de hacerlo con cuidado. Si su rama ya está pujada, si ustedes en el servidor tienen todos los commits A, B, C y D, no hagan un reset porque van a hacer lío. Si hay alguien más que ya está usando ese branch, les va a perjudicar, digamos, se va a anotar. Y van a tener conflictos en el futuro. Se puede, si se ponen todos de acuerdo en que, bueno, hay que sacar esto, se puede hacer con git, cuando lo pushen, con git push menos F, que es fuerza de los cambios. Pero lo más recomendable es no hacer este tipo de cambios que sacan commits cuando tu branch ya está subida a GitHub o algún otro servicio. Otra forma de arreglar las equivocaciones, si, por ejemplo, la rama que estamos usando está compartida y no la queremos modificar, o si el commit que queremos cambiar no es el último, entonces no queremos deshacer todos los cambios que hubo hasta antes de ese, vamos a usar el comando git revert, que en este caso es usando el hash del commit que queremos revertir. Por ejemplo, en este caso, git revert m. Git automáticamente nos va a generar un nuevo commit. Vieron que le puse commit W. Vieron que la W es exactamente igual a la m, pero al revés. Bueno, el commit W va a ser exactamente igual al commit m, solamente que al revés. Todas las cosas que nosotros hayamos agregado en ese commit van a estar eliminadas en el commit W. Y todas las cosas que hayamos eliminado en el commit m van a estar agregadas nuevamente en el commit W. Ven que no hay nada que se haya perdido en nuestra historia, si solamente agregamos un commit nuevo. Esta es la forma de solucionar este tipo de equivocaciones cuando la rama está pública o está compartida con otros usuarios, o como les decía, cuando lo que quieren revertir no es el último commit. ¿Cómo se tienen que llamar mis branches, mis ramas? En principio, como ustedes quieran, no hay una única forma de llamar, de nombrar estas ramas, pero lo importante es ser consistente con el equipo de trabajo. Si entre todos nos pusimos de acuerdo que en tal rama tienen que ir los cambios definitivos, no podemos subir cambios parciales a esas ramas porque vamos a generar problemas. Lo mismo si entre todos nos pusimos de acuerdo que las ramas que van a crear un feature tienen que empezar con F, es importante que sigamos estas nomenclaturas para hacer el trabajo más ordenado. No hay una única forma de trabajar, sino que hay un montón. Cada proyecto, cada empresa, cada equipo tiene su forma particular de trabajar. Y eso está muy bien. Lo importante es estar de acuerdo. Si ustedes quieren empezar a pensar cuál es la mejor forma de trabajar para ustedes, yo les recomiendo que lean sobre GitFlow, que es un esquema de ramas que está muy bien pensado y se adapta a la mayoría de los proyectos. No lo voy a explicar por falta de tiempo, pero está muy bueno. Si quieren seguir aprendiendo, les recomiendo leer el libro oficial de Git, que está en esa dirección. Y está en todos los idiomas, o por lo menos en español, en inglés y varios más. Y bueno, tiene mucha más información que la que les dije ahora, porque bueno, Git es una herramienta muy grande, muy poderosa, y no entra completa en 20 minutos de charla, pero bueno, pueden verlo ahí. Otra cosa que les quería decir, las redes sociales de los programadores. Si ustedes ya tienen un proyecto, si ustedes ya están trabajando en algo personal, o lo que sea, y quieren compartirlo con la comunidad, está muy bueno que lo suban a GitHub, GitLab o Bitbucket, y que dejen que otra gente vea ese código. Está muy bueno porque nos ayuda a hacernos ver. Si queremos compartir, si el día de mañana queremos buscar un trabajo, o queremos presentarnos en algún otro proyecto, podemos mostrarle a la gente cómo estamos trabajando, cómo estamos programando, y eso se hace normalmente con esas herramientas. Al mismo tiempo, si quisiéramos contribuir en algún proyecto de software libre, la mayoría están subidos en alguno de estos tres. Existen otros, pero en este momento no los conozco. Así que bueno, la forma de meterse en este mundo es aprendiendo Git, así que primero aprendan Git, y después suban sus proyectos a estos repositorios en Internet. Muchas gracias por su atención, y no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien es el sitio web? ¿Lo del sitio web? Sí, lo del sitio web. ¿Esto? Sí. Me pedían que ponga de vuelta esta filmina para sacarle una foto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias.